Como cuchillo, en la mantequilla, entraste a mi vida, cuando me moría, como la luna, por la rendija, así te metiste entre mis pupilas, y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario, y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas, y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, que en el destino estabas, que fueras para mí, y nadie lo buscaba, que en el destino estabas, que fueras para mí, por cómo me miras y me dices tanto cuando dices nada, y por cómo me tocas con esa mirada, que acaricia el alma, y por cómo me abrazas, por eso te amo, porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel, me llevo hasta ti, y antes de pensar en alguien, pienso en ti primero, incluso antes de mí, por qué atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción, y mi inspiración, por eso yo te amo, porque eres más de lo que había soñado, porque amo tu ternura, y me vuelve loco tu pasión, porque nadie me hace sentir como tú en el amor, por eso yo te amo, soy tu dueño, pero también soy tu esclavo, y si acaso alguna vez has cuestionado la razón, y por lo que sea nunca me lo has preguntado, aquí te lo canto amor, por cómo me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos, porque haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus lados, eres mi aventura, mi emoción, y mi inspiración, por eso yo te amo, porque eres más de lo que a mí, y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz, pero tú pido se ha piado de mí, se ha piado de mí, no 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 no, me Colonel Oliendo, no me llמ�tre para nada, no no no, no no, no no no, no 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 no, no anyway no, no ni Wars, la 2012.